Al día de hoy hemos recaudado de las placas 0 y 1, 227 millones de lempiras, que es aproximadamente un 68% de lo que debería de ser recaudado, de lo que hemos proyectado para este mes. Tenemos un 34% que no se ha presentado a realizar su pago de matrícula, entonces invitamos a la población para que por favor se acerque a las diferentes instituciones bancarias a realizar el pago de matrícula del mes que corresponde, es de 0 y 1 las terminaciones de placa. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, para esas familias que no tienen cómo pagar la placa y quieren realizar un plan de pago? El plan de pago hasta el momento solo tenemos para saldos anteriores, o sea, deuda del 2021 hacia atrás. Para el pago de matrícula 2022 no existe aún un plan de pago. ¿Cuál es la proyección también de recaudación para el 2021? La proyección para el 2022 es de aproximadamente 3.360 millones de lempiras, que es un 4% de crecimiento contra el año 2021. ¿Cuánto es el parque vehicular que transita en el país? El parque vehicular en promedio es de 2.400.000. ¿En cuanto a las motocicletas, cómo estamos en el parque vehicular? En el parque vehicular, en el proceso de replaqueo, o en el proyecto, mejor dicho, tenemos 500.000 motocicletas para el proyecto de replaqueo. También la matrícula de motocicletas a final de año, pero ya el cambio de placas se está realizando para la... Correcto. El pago de matrícula para las motocicletas, sin importar la terminación, se realiza en diciembre. Pero el cambio de placas, ya hay un calendario, inició desde mayo, se inició en mayo con 0 y 1, junio con 2 y 3 y en julio nos encontramos con 4 y 5. Así que todas las personas que ya pasó su fecha de pago de matrícula, igual que los vehículos, serán multados si no realizan su cambio de placas. Para el mes de julio, ¿cuánta es la cantidad que se ha recaudado en materia de todos los importes que podrían aportar al Estado? Se han recaudado 244 millones, solo en el mes de julio, ya sea por pagos registrales de matrícula o por pago de matrícula. ¿Y otros pagos? Por otros pagos se acerca aproximadamente a 20 millones de lempiras.